Mi Cristo, mi rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca deje de adorar. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas, metas, Señor. Mi Cristo, mi rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor.